Querida en su lado, estamos, estamos, estamos los tres, santificados, estamos, estamos, amados, amados, amadas, querida en su lado, estamos, estamos, yo recuerdo al santo ser, al poder de Dios, al servicio de adoración, al poder de Dios. Amados, 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 am Es amor, es amor, yo me conozco al canto que, al portero de Dios, es amor, es amor, es amor, yo me conozco al canto que, al portero de Dios, perdonado y tú desamparado, muy atestado y tú condenado, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, perdonado y tú desamparado, muy atestado y tú condenado, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, y no estoy vivo en quien, sus vidas un poquito, porque por tu resurrección, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!